Chau, Chau, Fijalos, Frenzita Vena, Chau, Revolando Baño yo por la mañana, yo te espero en las rodillas Baño yo por la mañana, yo te espero en las rodillas Tú me da la vida tuya y yo te doy, la vida mía Tú me da la vida tuya y yo te doy, la vida mía Tu me darás de nuevo, mamá Cuando yo te pierden el río Te mandas cariño de mí Te摸 el cariño de mí Tú me darás de nuevo, mamá Cuando yo te pierden el río Te mandas cariño de mí Te mandas cariño de mí Y si los dos de los Diels Baño yo por la bollía Y si nos toquen de noche, bañándome la morir No se preocupe mamacita que yo tengo a Javo que llega el otro día Con pareja y rodeja y todo Cuando te bailo mamá, cuando yo te pido en tu río Te mando al cariño de tuyo, yo te pido en tu río Cuando te bailo mamá, cuando yo te pido en tu río Yo te pido en tu río, yo te pido en tu río Vení, la arena Mañana, cuando, mañana, yo te pido en la bahía Mañana, cuando, mañana, yo te me doy en la bahía Te mando a la vida tuya, yo te doy la vida a mí Me doy la vida tuya, yo te doy la vida a mí Por la que bueno mamá, cuando yo te pido en tu río Te mando al cariño de tuyo, me doy el cariño de miro Por la que bueno mamá, cuando yo te pido en tu río Te mando al cariño de tu río, me doy el cariño de miro Y si los dos de la noche bañando mi caballero, y si los dos de la noche bañando mi caballero, no te preocupes mamacita, quedado bien empanado, hay la brecha todo y... Tu verás que vuelvo mamá, cuando yo te pido en el río, tu verás cariño te pido, mi caballero cariño te pido, mi caballero cariño te pido. ¡Vamos! Yo, yo. Y me plante, presentante, la percusión de los Matatares, directamente desde Caloromo, el maestro de las cosas. Pues claro, me mata, yo, yo. Y el abuelo, el bebé, el niño, el Matatares, Jesús. ¡Atención! Yo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Jぞ! ¡Vale, Fren! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!